La respuesta del voluntariado y oleada de solidaridad, como decimos, hacia la terrible situación que la dan ha dejado en Valencia, se replica por toda la provincia, desde sus bomberos hasta los envíos de material o alimentos o artículos también de primera necesidad, como está ocurriendo igualmente en la comarca de Cazorla. Desde Jaén se está coordinando a los bomberos voluntarios de los parques de Linares, Úbeda y el consorcio Sierra de Cazorla, el jefe de bomberos de este último, Amador Galdón, como tantos otros, llevan días intentando incorporarse a la oleada de voluntarios que quieren participar en las tareas de limpieza o en aquella que se les encomiende. Y como los parques grandes de la provincia, como Jaén, Linares y Úbeda, se están desplazando, están haciendo turnos para poder hacer relevo al personal, en el grupo que salimos hoy esta mañana, pues me han hecho un hueco y aquí estamos, preparados para salir, para hacer el relevo a los compañeros. Y ahí estaremos desde hoy hasta el día 7, que subirán otro retén para hacernos el relevo a nosotros, porque allí lo suyo es no estar más de 3-4 días, porque el trabajo es muy intenso, se descansa muy poquito, entonces pues por agotamiento físico y mental no es conveniente estar más de 3-4 días y a todo lo que nos manden. Nosotros vamos a un parque de bomberos, desde allí nos van a coordinar. Como también se están enviando desde el viernes cargamentos de productos de primera necesidad, desde varios municipios de la comarca. En Cazorla, la empresa Bujarca y tomó la iniciativa coordinada con el Ayuntamiento Cazorleño y el de La Iruela, situando su punto de recogida en el parque Cazorla Aventura, desde donde ya se ha enviado un convoy. Esta noche saldrá el segundo a la espera de que se pueda continuar con los envíos de forma escalonada en función de las necesidades, como ha explicado Gonzalo Castillo, gerente de la empresa. Un poco desbordados, porque también había organismos como ayuntamientos, tanto La Iruela como Cazorla, aparte de los particulares que nos han aportado muchísimo de lo que ellos estaban recaudando. Y entonces, pues nada, aquí estamos ya, que hemos hecho un primer viaje el primer día, con cuatro vehículos, con furgones cargados, más los remolques. Y esta noche, pues vamos a salir con un segundo convoy de material. Las situaciones van cambiando en función también de las necesidades. Los primeros días son mucho más urgentes el agua, el agua sigue haciendo falta. En el momento, por ejemplo, que el agua ya canalicen ellos y tengan su, reparar sus instalaciones, pues el agua ya pasará a un segundo plano. Se está llevando alimentación, también al principio llevamos mucha ropa. El problema que tienen ahí también es que no tienen dónde almacenar tantísima material como se está llevando y entonces hay que ir llevándolo también un poco escalonado. El problema de esto es que tenemos unas avalanchas muy grandes ahora y luego parece que nos olvidamos ya de que la gente no va a seguir comiendo y necesitando ciertas cosas. Porque ropa es mucha, pero luego tendrán que seguir tirando esa ropa que será, que no podrán recuperarla lavándola de ninguno de los medios. Y nada, estamos cargando y saldremos esta noche de madrugada con el convoy y nada. La aportación de la gente es extraordinaria, la gente se ha bocado completamente y trayendo además ya van variando mucho. Yo he estado cargando y si queréis lo podemos ver ahora, pues ya han metido muchos potitos, mucha alimentación para personas mayores, pañales, tanto para mayores como para niños y cosas que también les van a hacer muchísima falta allí durante bastante tiempo. O en P.A. Lebecerro, desde donde se envió maquinaria como retroexcavadora o una máquina de limpieza a presión, entre otras, además de los envíos de recogidas en distintos puntos de estos artículos básicos. Gracias por ver el video.